Con Goyo Prieto hablamos de su programa de radio, Un Chamamé y Un Carnaval. Bueno, la verdad que surgió de una propuesta que trabajamos con Débora Aires para unir las dos fiestas más grandes que tiene Corrientes, que es el Chamamé y el Carnaval y nos tomamos el atrevimiento de robarle el nombre a los Aloncitos, a los que le agradecemos por supuesto porque le robamos no solo el nombre del programa y del tema de ellos, sino también su música. Nos acompañó todo el Chamamé y va a seguir acompañando el Carnaval. Esta propuesta de comunicar, transmitir, ahondar en todas estas dos fiestas y en este sentir que tiene el pueblo de Corrientes con el respeto que le tiene a estas dos fiestas y la devoción que le tiene a estas fiestas también. Un lindo equipo de trabajo. La verdad que estoy feliz y mucho más cuando la propuesta salió, enseguida aceptaron todos. Laura Trivia, Walter Casco y la participación especial con cartel francés de la señora Pilar Muñoz de Romano. ¿Qué dejó la fiesta nacional Chamamé? Mira, primero una sensación muy linda de que nosotros podemos hacer una mega fiesta como fue esta con imágenes increíbles, con una propuesta de escenografía, de sonido, de luces muy buena. Creo que la fiesta ya rompió las barreras de Corrientes y de Argentina. Es una fiesta del Mercosur. Lo palpable es que está presente Paraguay, Brasil, Uruguay y se sigue extendiendo con una también propuesta de difusión a través de los medios de todos esos países de la fiesta. Eso nos pone muy orgullosos y muy contentos y sobre todo la alegría del pueblo de ir a sentarse horas en el escenario del Coco Marola a disfrutar de la fiesta y de la noche, que este año no lo vio ninguna noche. Eso fue un condimento muy especial para que la gente disfrute mucho más. Se viene el Carnaval y seguramente cuando esta nota salga al aire ya habrá pasado un show y una noche de corso en el Corso Hormo. Así es. Bueno, con toda la expectativa que siempre tiene la fiesta del Carnaval, con toda la pasión que tiene la fiesta del Carnaval, con todos los inconvenientes que tiene la fiesta del Carnaval, pero muy felices, Roxana, de tener el lugar, el espacio propio para poder crecer mucho más. Yo creo que va a haber un quiebre. De acá para atrás y de acá para adelante el Carnaval va a surgir, va a resurgir en cuanto a empresa, en cuanto a lo que queremos, el Carnaval que queremos para mostrar un Corrientes con unas fiestas también de dimensiones infinitas, como es el Carnaval.